Nos encontramos en el bulevar de San Pedro, Alcántara. Hoy la concentración de coches históricos ha querido también homenajear a personas de San Pedro, personas emblemáticas y que han sido y han dado noticias durante muchos años y la siguen dando. La edición San Pedro fundada por don Juan Alcántara. Buenos días. Buenos días, guapísima. Me imagino que le unía mucha amistad. Pues sí, ha sido un gran amigo mío, de verdad, de verdad, de los buenos, buenos, buenos. Ahora, te estoy hablando de que yo tenía 25 años, fíjate si hace años, o sea que, y tanto el día que murió le hice lo que podía, lo que a él le gustaba que yo le hiciese. Además, él fue el que me afilió a Alianza Popular y soy de, o sea, en toda España entera, tengo el 7.192, fíjate si hace años que me afilió, era muy buena persona, estupendo, y entonces hoy, hasta ahora mismo no lo saben los hijos, ni lo saben ninguno, le vamos a hacer una corona con los coches abajo a la hora de la inauguración de su redonda. Eso va a ser un acto muy bonito, que está también presidido por la alcaldesa. Efectivamente, cuando la alcaldesa llegue, entonces salimos nosotros, que tampoco saben a la alcaldesa, nos avisan que ha llegado la alcaldesa, mientras que están besando a la gente y tal, saludando a la gente, pues nosotros la cogemos y nos presentamos allí y hacemos la corona en la redonda, con los coches. Muchas gracias, y de verdad... Yo estoy seguro que él de arriba no es. Bueno, yo me imagino que los hijos también estarán muy contentos de que su padre pues se lee... La verdad es que los hijos a mí me aprecian mucho, mucho, mucho. Tengo que decirlo, que me aprecian bastante, bastante, igual que la mujer, la hija, me aprecian bastante, de verdad que sí. Gracias. Eres sirena y gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro. Eres la rosa fragante, la perla gigante, del sur malagueño. Eres moruna y cristiana, y tienes ganada las puertas del cielo, porque recoge en tus brazos a todo el que llega pidiendo consuelo. San Pedro huele a sal, y sabe a jara y romero. Es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Muy buenos días y además bienvenidos en un momento muy especial y además yo creo que emotivo, que sale del corazón un día en el cual queremos agradecer la presencia de familiares, de amigos, de vecinos que nos encontramos aquí en esta avenida del Mediterráneo, en San Pedro, para rendirle un merecido y sentido homenaje a Juan Alcántara Gómez. Un hombre al que seguimos recordando y que todos vosotros tendréis muchas anécdotas. Yo desde luego tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo durante muchos años y por lo tanto no solamente tengo muchas anécdotas, sino que las guardo con mucho cariño. Porque precisamente por eso se caracterizaba Juan. Juan era un hombre comprometido, un hombre con espíritu emprendedor, que además hizo gala de él toda su vida. Y a partir de hoy y por eso, desde el Ayuntamiento, hemos querido que este lugar lleve su nombre. Lleve el nombre de Juan Alcántara. Un reconocimiento más que merecido por la huella que dejó entre sus vecinos y sobre todo en el crecimiento de San Pedro. Y este día tan especial me vais a permitir que haga y que recuerde algunos momentos de lo que su familia y los que lo hemos conocido revelamos de su personalidad, de ese afán de superación admirado por todos. Juan Alcántara, la verdad es que es una de las personas que si tú lees su biografía, ha estado siempre de verdad y con arraigo vinculado a San Pedro. A esta colonia, a la colonia de San Pedro, donde nació, al igual que su mujer, que sus padres, Manuel y Francisca, y además donde también aquí se casó y hizo la mayor parte de su vida. Porque es verdad que tuvo la oportunidad de salir de San Pedro y de tener una, durante seis años, tener la oportunidad de ser, de trabajar en la algodonera española en Melilla, pero inmediatamente después, y tras el nacimiento de sus tres hijos, se vino a su San Pedro y ahí nació su cuarta hija, Francisca. Pero aquí están Manolo, Tomás y Juan José. En San Pedro, ese espíritu emprendedor lo llevó a comprar un bar en la avenida oriental y lo llevó en el año 66, aprovechando además el crecimiento de Marbella, a crear una empresa de jardinería que llegó a tener más de 200 trabajadores. Y además me comentaban que precisamente la jardinería de las calles, de esas calles y rotondas tan preciosas de Nueva Andalucía, de Aloa, de Las Risas, de Los Naranjos, son gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo que hizo posible su empresa. Pero como decía, parecía que no tenía suficiente y precisamente esa capacidad emprendedora y su instinto empresarial lo llevó a expander más si cabe su empresa y en esas mismas fechas puso también en marcha un negocio vinculado con la limpieza que permaneció hasta los años 80. En esa década y precisamente gracias al potencial que él ya vio en los medios de comunicación, hizo y se introdujo por primera vez en el negocio de la televisión, del videocomunitario y funda en el año 88 la Sociedad Sintonía San Pedro consiguiendo las licencias de operador de cable, que en la actualidad además sigue siendo explotada por su familia y que como saben, prestan los servicios tanto de telefonía, móvil, fija, internet, televisión, en toda la zona de San Pedro y también de Nueva Andalucía. Construye un hotel, como todos sabéis, en la avenida oriental. Pero también os tengo que decir que ese espíritu empresario, ese espíritu emprendedor también estaba muy muy ligado con una faceta muy especial de su vida que es precisamente la de la solidaridad, la del servicio público. Y es eso lo que lo llevó en un momento determinado de su vida a dar un paso y a afianzarse dentro de un partido político a un gran proyecto dentro de la política local. Se presentó a las elecciones municipales en el año 83 y fue elegido concejal por el ayuntamiento y lo ocupó durante ocho años. Ocho años que tuvo diferentes responsabilidades dentro del ámbito público. Me dice Antonio Espada que estuvo con él, efectivamente, otro de los compañeros. Pero es cierto que lo que durante estos ocho años y al servicio de los ciudadanos lo que le impulsaba precisamente es el servicio a los demás. Por eso, este hombre que se implicó de lleno en todo lo que hizo en su vida y que siempre mostró una gran preocupación por los vecinos es lo que nos ha llevado a hacerle este reconocimiento. Este reconocimiento justo, este tributo que se le da con la inauguración de este lugar que a partir de hoy llevará y mantendrá vivo su recuerdo y que en nombre de la familia y desde luego en nombre de la corporación en el mío como alcaldesa y por lo tanto en nombre de todos los vecinos de San Pedro y de Marbella un lugar, un reconocimiento de corazón, con cariño y muy, muy merecido. Muchísimas gracias. Y ahora será Tomás, su hijo, el que en nombre de la familia también nos dirija unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Yo tenía un pequeño discurso, pero la verdad es que María Ángeles, yo quería hacer una pequeña biografía de mi padre, pero ya lo ha dicho ella. Entonces, en primer lugar queremos agradecer a la familia y yo a toda la corporación municipal, en especial a María Ángeles, que ha tenido este... reconocer a mi padre en este momento con este reconocimiento, a la familia que está aquí presente y amigos, darle las gracias a todos. Y como decía, quería decir algo de mi padre, mi padre fue un hombre que se hizo a sí mismo, ya ha dicho María Ángeles todo su recorrido empresarial, también de la política. Mi padre no tuvo estudios de ninguna clase, no tuvo máster de economía, ni escuela de negocios, no tuvo ningún sitio de eso, pero llegó a ser un hombre que en los negocios, pues, era muy avispado, tenía mucha iniciativa, era muy constante, era amigo de sus amigos, siempre... aquí está uno de los antiguos, Juan Guerra, me alegro mucho que haya venido, Juan, lo agradezco mucho. En definitiva era un gran hombre y para terminar, siempre de cada gran hombre siempre hay una gran mujer que es mi madre. ¡Gracias! 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 Y en el sabor de las olas, del verde, del campo, del cielo en la noche, tiene el sabor del verano, y de una mañana, de abrir con sus flores. Eres del salto a la playa, puñados de harina, que hecho un molinero. ¡Gracias! El tesoro que se encuentra, el que regresa de nuevo a su pueblo. ¡Gracias! San Pedro huele a sal, y sabe a jara y romero. ¡Gracias! Es como un beso de azúcar, que un enamorado, dejó en el ingenio. Eres la estrella de mar, que se refleja en el cielo. El sueño que en una noche, pintó en esta tierra, el mar que me vueló. Tomás Alcántara, después de este hecho tan bonito, hay que darle la enhorabuena a toda la familia, porque realmente son personas estupendas, queridas por todo el mundo, no solamente por los sanpedreños. Enhorabuena, Tomás. Muchas gracias, muchas gracias. Un actor realmente bonito y reconocido, porque también su padre fue un señor que hizo muchísimas cosas, y que bueno, nosotros lo hemos conocido más a través de la televisión en el 1988, ¿qué fue cuando se fundó? ¿Cuántas noticias habrán dado? ¡Muchas! Muchísimas, muchísimas. Además, hablando de la televisión, entenderá que en el año 88, un hombre sin estudio tuvo la visión de crear una televisión por cable, que muchas veces yo me preguntaba, bueno, ¿y mi padre cómo se le ocurrió esto? Un hombre, pues claro, eso lo hace una persona que con estudio, que está preparado, que ve, pero tenía una intuición para estas cosas que la verdad que sorprendía mucho. Bueno, yo no lo había seguido vosotros con las nuevas tecnologías, o sea que habíais también llevarlas al día con lo que es el internet. Pero todo es porque él hizo las cosas muy bien, porque en aquella fecha, supo darse de harta en la Comisión de Telecomunicación a nivel nacional, para crear una televisión por cable, y la tenía la concesión dada, que hoy es muy complicado, pero la tenía, y eso nos ha servido después para poder hacer lo que hoy es la televisión, que tenemos el internet con fibra óptica, la telefonía fija, la televisión y la telefonía móvil. Y todo eso se le debe a él, ¿no? Que fue el que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Que da alegría, yo cuando estoy en la tele, los ratos que estoy, ¿cómo va la gente a abonarse, no? A tener su telefonía, su internet con ir a todo el mundo, tiene que tenerlo. Entonces, da alegría, que bueno, ha sido la pionera. Sí, sí, sí. Bueno, por otra parte, decir que mi padre fue un hombre excepcional para nosotros, para los hijos, fue un gran padre, era un hombre recto, dentro de Risto y Tú siempre llevaba razón, cuando se ponía serio siempre llevaba razón. Fue un hombre que vivió mucho por su familia, fue un gran padre, un gran marido, se preocupaba muchísimo por todos nosotros, incluso ya cuando éramos mayores, ¿no? Ya casados, incluso con hijos. Él siempre estaba muy pendiente de toda la familia, siempre. Era un hombre excepcional para nosotros. Pero esta cafetilla es vuestra también, ¿no? Aunque la lleva... No, esta la construyó, esta la hizo mi padre. Mi padre compró estas dos, son dos casas antiguas del pueblo, las compró y primero tuvo una tienda de confesión. Es que siempre ha sido muy emprendedor, siempre muy constante. Primero tuvo una tienda de ropa y después construyó el restaurante. Bueno, ¿y ahí seguís en sintonía? Y ahí estamos en sintonía, sí, sí, sí. Bueno, Tomás, de verdad, no mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué bonito ha estado el acto. Muchas gracias. Bueno, doña Pepita, siempre tan agradable y de verdad que está genial. Y hoy en este acto tan bonito, quería también felicitarla, porque ha sido un acto precioso. Sí, muy bonito. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de todo. Le doy las gracias a todos, a todos y a la alcaldesa, ¿no? A la María Ángeles y a todos vosotros. Decidme que se portáis muy bien, con mi nieto también, portáis bien. Y que estoy muy contenta, muy contenta, ¿eh? Hoy estoy muy feliz, ¿eh? Va, mira, una cosita muy bonita. Va viento. Poner en la placa, mi marido es lo mejor. Y además en la avenida Mediterráneo. Se lo merecía él, se lo merecía. Muchas gracias. Enhorabuena. Ay, que malamente bonito, pero bueno.